¿Depresión? ¿Ataques de pánico? Las respuestas en videosalud. Fundación Casabajones.org Le damos la bienvenida al doctor Pedro Bustelo. Pedro, buen día. Buenos días, Juan Carlos. ¿Qué tal? Un gusto y una alegría, como siempre, estar acá. Bueno, en el día de hoy, Juan Carlos, íbamos a hablar un poco sobre la prevención del suicidio. En ese sentido, queríamos comentar que cuando una persona se suicida, no es una decisión filosófica que está tomando, sino generalmente que es el síntoma de una enfermedad, ¿verdad? Es decir, en otras culturas, como hemos visto otras veces, hay suicidios culturales, tipo el harakiri, pero en Uruguay no hay suicidios culturales. Entonces, cuando una persona se auto elimina, habitualmente es un síntoma de una enfermedad y habitualmente es la depresión que está escondida. De la que tú hablas prácticamente todas las semanas, a lo largo de tantos años, aquí en Calidad de Vida. ¿Es la resultancia de la depresión, Pedro? Y bueno, es la consecuencia más lamentable de un episodio depresivo que no haya sido reconocido y es la máxima agresión que puede hacer un individuo contra sí mismo, ¿verdad? Es el riesgo más grande de una persona que esté con depresión, es el suicidio. Y lamentablemente, el Uruguay, desde hace muchos años, es un país que se destaca por su alta tasa de suicidios en relación a los otros países que integran las tres Américas, ¿verdad? Nuestro hemisferio occidental integra 35 países, la Oficina Regional de la OMS es la Organización Panamericana de la Salud, son 35 países, y nosotros somos los segundos en suicidios entre los 35 países. ¿Segundos en prevalencia del suicidio en 35 en las Américas? ¿Quién es el primero, Pedro? Belice, un país muy pequeñito. Entonces, si somos campeones en suicidios, tenemos que ser campeones en prevenirlos, ¿verdad? Sin duda. En ese sentido, a mí me gustaría, por ejemplo, que todo el mundo sepa que existe una ONG de la doctora Silvia Peláez, coordinada por... Último recurso. Último recurso, ¿verdad? Que cuenta con unos teléfonos que están abiertos para cualquier persona, que son el 0800 8483, 0800 8483, y después hay un celular que está a las 24 horas del día, los 365 días del año, que es el 094-444-877, 094-444-877, en donde van a ser asistidos. Es decir, lo que queríamos transmitir, más que nada, es que lamentablemente todos los días se autoeliminan dos uruguayos, ¿verdad? Y son, como dice la amiga Silvia, muertes innecesarias, ¿verdad? Son muertes absolutamente evitables. Cuando una persona está con depresión, puede sentirse agobiado, puede sentirse que no hay salida, puede sentirse que está todo perdido, sin embargo, eso no es así, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, cuando asistimos al último Congreso Mundial de Suicidología, que fue acá en Uruguay, organizado por la Organización Mundial de Prevención del Suicidio, junto con Último Recurso, nosotros aprendimos cosas muy interesantes, ¿no? Como, por ejemplo, un especialista brasileño mostró cómo una persona, recibiendo un mensaje de texto por teléfono celular, uno cada, yo qué sé, cada 45 días, disminuía en 90% los suicidios en esas personas, ¿verdad? Por lo tanto, es muy importante que la persona no se aísle. Lo que queremos transmitir es que en realidad es una muerte absolutamente innecesaria, es una muerte absolutamente evitable, es una muerte que no debería suceder, ¿verdad? Y todos los días, lamentablemente, en algún punto del país, dos uruguayos en generación se autoeliminan. Pedro, si tú acabas de señalar que se registran dos suicidios por día, es fácil llegar a la resultancia numérica. Estamos hablando de más de 600 suicidios anuales en nuestro país. Entre 500 y 600 suicidios anuales. La tasa de suicidios del Uruguay, por ejemplo, estos son datos públicos difundidos por la señora Ministra de Salud Pública en el último Congreso Mundial de Suicidología. La ex-ministra. La ex-ministra, la señora, la doctora María Julia Muñoz, la ex-ministra, en el Congreso del año pasado, era de 17 cada 100.000 habitantes en el 2008, por ejemplo, Juan Carlos. 17 uruguayos mueren por suicidio cada 100.000 habitantes en el 2008. Eso fue lo que sucedió. Algunas cosas importantes, interesantes, es comentar, por ejemplo, que, bueno, en Montevideo hay suicidios y en el interior. Toda la gente piensa que hay más suicidios en Montevideo, sin embargo, el 70% de los suicidios ocurren en el interior del país. Ah, pero es increíble el dato que estás dando, Pedro Bustelo. Eso es muy importante. Yo tenía, francamente, la impresión de que en Montevideo había una altísima prevalencia respecto al interior y es 70 a 30. La ex-ministra dijo 70%, y esas son las cifras oficiales, ocurren en el interior del país. Por eso nos parece muy importante algo que hicimos con la Fundación hace un tiempo, que fue dos cursos de capacitación de los médicos rurales, ¿verdad? La Sociedad de Medicina Rural hizo dos cursos hace algunos años con la Fundación en cuanto a capacitar a los colegas para detectar la depresión y saber tratarla, ¿verdad? Los colegas del interior realmente merecen todo nuestro respeto. Ellos son ginecólogos, psiquiatras, forenses, es decir, ellos tienen que ser especialistas en todo. Pedro, y en ese 70% de suicidios que tú acabas de decir se registran en el interior. ¿Se distribuyen proporcionalmente o hay algunos departamentos donde hay más suicidios, digamos, que en otros? ¿Se distancian? Hay unos departamentos que llaman la atención, como por ejemplo en Flores la tasa de suicidios no es 17, sino que es 27. Mira. Cada 100.000 habitantes. Por ejemplo, en San José también es 23 la tasa de suicidios, en Tacuarembó 23, en el 2008, ¿verdad? Sí. Y después Cerro Largo también. Y en ese sentido realmente estos datos son importantes para focalizar políticas de prevención, ¿verdad? Es decir, el mensaje a transmitir es que esto tiene soluciones. Se hace el diagnóstico de la depresión, se trata. Hay recursos realmente efectivos. La mala noticia es que hay mucha depresión. La buena noticia es que nunca hubo tantos recursos efectivos para tratar la depresión, ¿verdad? Y para terminar, para redondear, Juan Carlos, le vamos a pedir al señor director que nos pase una imagen de una personalidad de la historia que sufría de depresiones. Winston Churchill. Mira, ahí tenés nada menos y nada más que a Winston Churchill en la batalla de Inglaterra. Cuando tuvimos la oportunidad de estudiar en Londres se cumplieron los 50 años de la batalla de Inglaterra. Entonces a mí me marcó mucho todo lo que vi allá, ¿no? Es decir, en esa época estaba... La B de la victoria, ¿no? Sí. Los nazis bombardeaban todos los días Londres, todos los días. Los ingleses mandaron los chiquilines para el campo y se metían en el subte para esconderse, ¿verdad? Entonces era una situación absolutamente adversa, ¿no? Hitler dominaba toda Europa y quería conquistar el Reino Unido y bombardeaba y bombardeaba y bombardeaba. Y bueno, y así como Churchill en algún momento dijo aquella frase famosa que decía lo único que tengo para ofrecerles es sangre, sudor y lágrimas, en un momento que estaba triste, el mensaje para los compatriotas es que bueno, a veces las personas con depresión son bipolares y pueden estar muy tristes, pero a veces tienen mucha fortaleza, ¿no? Y en un momento de máxima fortaleza les dijo lo siguiente, pelearemos en las playas, pelearemos en tierra firme, pelearemos en el campo y en las calles, pelearemos en los cerros, nunca nos rendiremos. Y eso es lo más importante, que no se rindan y que consulten, por favor. Sin duda. Gracias, Pedro, por haber traído el tema. Pienso, Pedro, que la semana próxima podríamos continuar y hablando fundamentalmente por qué Uruguay ocupa el segundo lugar en las Américas, el segundo lugar en 35 países. Se mantiene una altísima tasa de suicidios en nuestro país, como acaba de decir el doctor Pedro Bustelo. Pero ese será tema para la próxima semana. Ahora vamos a la pausa y de inmediato venimos con otro tema de enorme relevancia. Vamos a hablar del cáncer. ¿Se puede prevenir? ¿Se puede curar? Las respuestas las brinda el distinguido investigador sobre esta enfermedad, el doctor Carlos Zarroca. Depresión, ataques de pánico, las respuestas en VideoSalud.